Sí, en este caso nos acaban de dar el fallo de una vista que este sería el cuarto día donde se le acusó a él por feminicidio agravado, no obstante resolvió la jueza de que no obstante también se probara agravante, había por técnica legislativa un error ya que la misma agravante está incluida en el tipo penal básico. En ese sentido ella iba a pasarlo o lo iba a considerar en base al tipo penal básico fallando así, quitándole esa agravante ya que estaba incluida en el artículo 45 de la ley y era un error legislativo que le daría, lo condena por responsabilidad directa en la muerte de Katherine y lo condenó a 35 años de prisión. ¿En este caso no hubo responsabilidad civil? En este caso refirió a que la familia tampoco tenía prueba documental y ciertas cosas que pasaron en la vista que no iba a ser condenado a lo que era la responsabilidad civil. ¿Es satisfecha la fiscalía por haber logrado esta nueva condena por el delito de este homicidio? Sí, estamos satisfechos ya que no obstante, como le expliqué, la agravante fue quitada. En efecto, hay cosas que la Cámara tendría que resolver en cuanto a la interpretación en base al tipo penal, el literal C y el literal E del 45 y del 46 de lo que es la ley y estaríamos verificando, ¿verdad?, cuando nos den ya la sentencia sobre qué medidas se podría tomar o qué recursos se podría para obtener por fin una interpretación ya legal de la Cámara respecto a esto, ¿verdad? No Gracias por ver el video.